Brad Pitt ha mostrado su enorme enfado a su entorno más cercano por las historias que rodean la petición de divorcio de Angelina Jolie, sobre todo aquellas que relacionan la separación con los posibles problemas de consumo de marihuana y alcohol por parte del actor. Pitt piensa que esos rumores convierten a su familia en el objetivo primordial de los paparazzi. El perímetro de la casa del matrimonio en Hollywood Hills está rodeado de fotógrafos a la espera de la primera imagen del matrimonio, lo que ha obligado a la policía de Los Ángeles a llevar a cabo patrullas regulares alrededor de la mansión desde que se anunciara el bombazo el martes. El portal Tiense asegura que ambas estrellas se encuentran en conversaciones para solucionar los términos de la separación tras dos años de matrimonio y diez de noviazgo. Brad habría deseado que el asunto se hubiera llevado con la mayor discreción posible por el bien de sus hijos. Sin embargo, todo ha estallado por los aires al hacerse público los problemas de Pitt con ciertas sustancias, su posible romance con Marion Cotillar y conocerse la intención de Jolie de quedarse con la custodia de los pequeños.